muy buenos días tardes noches amigos animaníacos ya estoy de nuevo aquí con vosotros en el curso de magia si el curso de magia que os quiero contar de tiempo que sí no sé si recuerdas el vídeo anterior no no le has visto todavía te dejo aquí ahí tienes el vídeo anterior porque nos va a hacer falta exactamente el mismo material vamos a necesitar un lápiz o una varita que también la tenemos por aquí dijo una varita yo prefiero el lápiz es más corto si tenéis una varita pequeña también y una moneda es la segunda parte del juego anterior que os he mencionado antes hacemos primero el efecto y luego tras una breve pausa publicitaria no realmente en la publicidad en lo de ferris producciones pero que sé que os mola que os pongo música chula bueno lo dicho si queréis aprender primero el efecto y luego aprender a hacerlo un momentito y comenzamos ya estoy de nuevo aquí con mi lápiz y mi moneda de acuerdo me voy a poner de pie porque este efecto hay que hacerle de pie no vale hacerle sentado porque no es lo mismo el efecto vamos a poner la moneda aquí donde se vea de acuerdo y vamos a hacer uno dos y tres y la moneda no ha desaparecido vamos a ver si lo podemos hacer de otra forma venga a la de una a la de dos y a la de tres y la moneda ha desaparecido si quieres aprender a hacerlo primero suscríbete y activa la campanita para saber hacer todo y para que te llegue todas las notificaciones que tenemos un momentito y te enseño cómo se hace hasta ahora ya estoy de nuevo aquí el efecto es muy simple más o menos como hemos hecho el anterior que desaparecía el lápiz dejamos la moneda fallamos una fallamos dos y fallamos tres a la me ha fallado el juego a la siguiente volvemos a hacer lo mismo una en esto que hacemos que la moneda salte hacia arriba y la cogemos rápidamente esto haría pas dos y tres y la moneda desaparece no desaparece porque la hemos cogido antes repetimos una salto dos un efecto fácil para que lo hagáis a todos los niños que queráis y ya está y sobre todo no os olvidéis de suscribiros activar la campanita para que podamos seguir haciendo un montón de cosas de estas y si te ha gustado el efecto darnos un like un me gusta y compartir con todos vuestros amigos y comentar abajo en los comentarios podéis comentar lo que queráis y si necesitáis lápices o varitas la varita te explico cómo hacerlo aquí y el lápiz abajo tenemos para que compréis lápices en una en un enlace de amazon y ya está y tan fácil como si las monedas podéis conseguir cualquiera en cualquier sitio y poco más que contar esto es ferris producciones comenta lo que quieras yo soy ferris el mago jose luis rodana y nos vemos en más vídeos hasta luego